Cuando la reina de los dioses condena a una de las zorrillas que seducen a su marido, Pupiter, lo que dice es, quiero algo peor que la muerte para ella. Una metamorfosis, es decir, un exilio desde la forma. La soledad es la herramienta de afirmar la poética del solo, porque es únicamente gracias a la soledad que el solo, en la modernidad, se ha convertido en un inmenso laboratorio lingüístico, en un inmenso laboratorio gramatical. Es como si en mi fuero interno se encendiera un motor y yo no pudiera detenerme y tuviera que bailar y no sé lo que saldrá, porque en este momento estoy como una moto al pie de la letra. Bueno, esta era un poco la idea. Entonces la idea realmente del solo como acto de posesión, como acto de entrega del sujeto a un universal.